Ahora mismo, prácticamente el fútbol mundial, pues las dificultades son siempre máximas. El candidato absoluto es el Barcelona para la victoria, pero si el fútbol tiene algún aliciente es que siempre se ha considerado que hay posibilidades, mientras haya 90 minutos de juego, hay una pelota, hay 16 jugadores contra 11, pues son los tópicos, hay siempre oportunidades. Hay pocas, pero tiene que haberlas, ¿no? Y por lo menos, como dicen los entrenadores, tienen que dar la sensación de que entregaron todo lo que pudieron en el partido y eso es lo mínimo que se debe decidir a un profesional y seguramente que es lo que pondrán los jugadores de la Unión Deportiva a las formas. Después nadie achacará una derrota ante un rival del potencial del Barcelona porque es prácticamente lo que entra dentro de la lógica. La lluvia, ¿no? Hay un presagio, ¿no? Para darles al margen de Canarias a los 137 países del tiempo. Bueno, pero yo creo que por unos días que llueva, Canarias tampoco debe perder su condición de destino paradisíaco, ¿no? Para el eso, sobre todo por la temperatura. Evidentemente, si ese día llueve, pues no será la imagen del sol que queremos dar, pero bueno, llueve en el Caribe, llueve en todos los destinos turísticos y en Canarias. Tiene que llover también porque gran parte de nuestra naturaleza se nutre de estas lluvias. Evidentemente es un inconveniente cuando esté en el partido, pero la lluvia es un fenómeno natural al que, aunque cabe en menos, pero tenemos que estar perfectamente acostumbrados. En comodidades general alguna, ¿no? Pero son jugadores profesionales, habrán jugado muchísimo en peores condiciones, en peores estados, con nieve, con muchísimo viento, que creo que quizás es incluso peor que la lluvia para jugar, así que yo creo que tampoco sea un problema excesivo. Nada, tío.